El cantante Pero María tiene una pasión La salsa En el final de los tiempos El manio nos trae un tributo A el cantante Salsa La salsa El cantante El cantante Manny Guzmán Manny Guzmán Y el grito de las mujeres La salsa Y el grito de las mujeres El nuevo rostro del rock and rock Manny Guzmán Manny Guzmán No Y el grito de las mujeres Manny Guzmán Manny Guzmán Bye Qué afecto es en busca de una maldita La agenda está en maíz de los títulos Que no tienes la alternativa No hay que morir No hay que morir Y no hay que morir No hay que morir Ven, ven, ven ¡Ven, ven, ven! ¡Sé que te quiero ver bailar! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Abo el tupo de dos! Bande, breet! Si tú quieres saber lo que es el lugar Somos lo viento a reír, no podes conocer No tengo lo que dice que no sabe tocar Crees que no son los dos cantinos ¡Abre, vaya queridense! ¡Ven, ven, ven, ven! ¿De qué te quiero desvallar? ¡Ven, ven, ven! ¡Ahora es tiempo de gozar! ¡Vamos! Me dicen que la gente más prendida les tenemos que regalar discos ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡No doble! ¡Ven! ¡No podras conocer No podras conocer No hay mucho los que dice que no saben tocar En el recluso Dr. Martino Delgado delante Se que te quiero por bailar Delante delante Ahora es tiempo de gozar Me dicen delante Ahora es tiempo de gozar ¡Aladdin! ¡Claro!